¿Qué dice gente bonita? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! A todos, un beso y un abrazo. Con mucho respeto. Es que ando muy amoroso el día de hoy. ¿Por qué? Porque le doy gracias a la vida de que tenemos un día más de vida. Mi gente, este video va a estar increíblemente largo. Quiero que vayas sabiendo, ¿verdad? Miren, ahorita le voy a presentar algo que se suscitó en Hermosillo, Sonora. Los naranjeros de Hermosillo quedaron campeones y no quedaban campeones hace 10 años. Muchos negocios de aquí de Hermosillo, Sonora, comenzaron a hacer promesas. No, que si ganan los naranjeros, yo voy a regalar hot dogs, voy a regalar tacos, voy a regalar esto y lo otro. Incluso el gobierno municipal de Hermosillo dijo, si quedan campeón los naranjeros, el día, ayer quedaron campeones. Todos los que vayan hoy, les voy a dejar 100% una rebaja en el prear o algo así. Entonces, miren, todos los negocios están así. Ahorita les voy a hacer una toma de cómo están unos hot dogs que están cerca de acá donde yo vivo, en Hermosillo, donde tienen su casa. Y bueno, les voy a enseñar esto en este videoblog. A lo mejor, tengo unas invitaciones. Me invitaron a comer unos boneless con chiltepín. Si no lo meto en esto, en este vlog, lo voy a meter en otro, es seguro. Pero me invitaron a que comiera boneless con chiltepín. Una empresa, un negocio que aquí en Hermosillo Sonoro puso. Después, también me invitaron a unos hot cakes elotes o elotes hot cakes, algo así. Mañana me voy a conocer al señor ese, me llamó, me pidió la atención y vamos a ir por allá. Con el favor de Dios. No se ha tratado de comida, ¿verdad? Este videoblog, claro que no. El día domingo, con el favor de Dios, voy a tirar la primera bola con los Medias Rojas de Ures. Es un equipo de béisbol de la Liga del Río. Y aquí en Sonora, pues está la liga donde acaba de ganar los Naranjeros de Hermosillo. Pero otras ligas de las fuertes locales es la Liga del Río. Y Ures Sonora me invita a que yo tire la primera bola. Va a estar el presidente municipal, y va a estar otra persona en el BAT. Ahí les voy a decir el domingo quiénes van a estar. También, mi gente, la introducción de este video es larga, una disculpa, y lo voy a hacer en el carro porque ahorita le voy a hacer una toma de esta empresa que está aquí. Está lleno de hot dogs. Lleno de gente, perdón, regalando hot dogs. Este videoblog también se va a tratar de una reunión que voy a tener en el ejido. Un servidor es ejidatario, me acabo de hacer, ejidatario, de Valle de Cora Sonora. Les voy a mostrar más o menos cómo es el protocolo y el mecanismo de una junta ejidal, cuántos ejidatarios tenemos desde la fundación del ejido. Voy a solicitar unos terrenos para hacer algunos proyectos que luego les contaré más adelante. Y otra cosa, de ahí ya termina mi domingo. Me vengo a Hermosillo, Sonora, duermo. El uno es temprano, primero Dios, queremos amanecer en Magdalena de Quino y ahí empieza la historia y ahí empieza el videoblog de todo lo que vamos a realizar, mi gente. Esta semana va a estar, bueno, la que viene, un machín saturado de trabajo, pero en el nombre del Señor Jesucristo todo va a salir bien. Miren nomás, qué chulada. Pues pasé por los hot dogs, mi gente, estaba llenísimo, pasé por la Contraloría o la Tesorería Municipal, llenísimo y es tanto el arraigo que se tiene aquí de béisboleros en el estado de Sonora que un gran amigo mío, ahorita se los quiero presentar, él es artista, considerado el mejor artista o el mejor muralista de Sonora. Así que de todo el noroeste del país, el que tiene más murales en Sonora sí es. Aquí vinimos a verlo ahorita al viejo que está haciendo un tributo a lo que vienen siendo los naranjeros de Hermosillo. Así nomás. Mi amor me dijo, oye, andas en Hermosillo, Simón, déjate caer la greña mi compa amigo, porque estoy haciendo un tributo y pues va con el video vlog y de paso los saludo, ¿verdad? Cuando vayan a Hermosillo, Sonora y vean este video, vienen y se toman una foto y me lo ponen a este biologo aquí. Ahí está el viejón, ya lo detecté desde aquí yo, ustedes no, porque acá, pero dirán, aquí está mi compita. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda ahorita. Diez años sin ser campeones. Aquí mi compa César Duarte, de Sangre del Desierto, está haciendo lo que es este mural y ahí va. Va a quedar algo bien. La gente que está pasando ahorita, viendo el mural, pues se emocionan, bajan el video, porque aquí, pues esta barra estaba vandalizada, tenía lo que viene siendo escritos, ¿verdad? y me refiero a vandalizada porque me imagino que la persona dueña de esta, bueno, no, no, no haber dicho como que, ah, vengan y pónganme, ya se la saben ustedes, no, digo, no es, no voy en contra de las personas que hacen eso, ni a favor, simplemente quería dar a entender que lo que anda haciendo aquí mi compa es contribuir, contribuir, contribuir a lo que viene siendo el campeonato y a una velocidad, la gente está pasando y pitan acá como que sigue la celebración, ahorita ahí vamos a criticar con mi compadre, no lo vamos a, no lo vamos a, a desenfocar, me va el mural, ahí se va viendo el mural, César Duarte es de lo mejor que hay en muralistas en Sonora, me ha tocado trabajar con él, hicimos aproximadamente como 30 murales en todo el río de Sonora y próximamente nos van a ver más seguido, el chaval lo trae mucho, pero mucho talento, es bien conocido, bien popular, se sabe quién es César Duarte en Sonora, así nomás, y a ver qué nos deja aquí, ¿cómo cambian un ratito? él la lleva el viejo, ¿no? y a y a y y El Espíritu Santo 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 Y todos los días Te ponía en Youtube Y decía ¿Dónde andará este loco? Voy a prender la tele para dónde anda Y me dijo Que le pusiera algo especial Y ya le puse mi nombre Y le puse en la flor Estoy en su corazón hoy Ando ahí en su corazón No tuve la oportunidad de conocerla Sin embargo Pues les comparto algo bonito que Que me acaba de pasar Se siente Majestuoso Y pues un saludo a todos los que realmente Nos siguen Así como esta señora Que Dios la tenga en su santa gloria Y gracias Señor Por permitirme sentir Esto que ahorita estoy sintiendo al saber Estas cosas Ánimo raza, saludos ¿Qué dice mi gente hermosillo sonora? Una de las mejores colonias Que se tienen aquí En plusvalía En En Arquitectónicamente casi perfecta Son Los llamados Lagos Si ustedes buscan El valor de esas casas Ronda entre los 10 millones de pesos La más económica Más lo que te cuesta ir por acá Que una mensualidad de 15, 20 mil pesos Por la limpieza Por 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 todo lo que implica Tiene campo de golf Y Pues aprovechando Que no tiene hermosillo Vengo a A conocerla Para ver si me compro una casa Aquí Mentira loco Nomás se la voy a perder Pues mire mi gente Estos son los lagos Esta es como la etapa 3 o 4 La primera etapa está por otro lado Que no entré por ahí Me entré por Por atrás Pero nomás le quería dejar Como dato curioso ¿Verdad? Estoy En Hermosillo Sonora Mañana salimos Para allá Para el rancho Y con el favor de mi tatita Dios Si hay un cambio de planes O algo Pues ahí se los digo Está bueno Esas son las caseras Cacerona Maciza Grandotas Algo bien Estoy respetado Respetando la privacidad De todas las personas No estoy diciendo Donde vive cada quien Así que Todo bien Todo en orden Puro para adelante Entend ¿Qué hice gente chula? Gente bonita Pues miren Hoy tocó dormir Acá en Hermosillo Sonora Y son aproximadamente Las 10 de la noche Voy a cenar Para allá Retirarme A dormir Y después Posteriormente A las 6 de la mañana Salir Rumbo a Urias Sonora En el nombre Del Señor Jesucristo Los Medias Rojas De Urias Nos invitaron A lo que viene siendo Tirar la primera bola Estaremos ahí Pero antes de eso Quiero presentarles Un modelo de negocios Que me Volvió loco La primera vez Que lo vi Estos son Unos Dogos Aguaje Vienen hasta tu casa Hace cuenta Que en vez de ir A una carreta A Hack Dogs Ahora Esa carreta A Hack Dogs Viene a tu casa Quieren ver De que se trata Pues ahí nomás Chequen Mire Pues miren mi gente Estos son los Toguajes De Hermosillo Sonora El emprendimiento Innovador Que les comenté Aunque ya tienen Seis años Ofreciendo el servicio Aquí a nuestros compañeros Pues para mí Es nuevo Es la primera vez De veras Seis años de servicio Y pues aquí andamos A la orden ¿Cómo te vas a abasto? Todavía pues tenemos Ya cuatro unidades Gracias a Dios Y pues En veces no vamos a abasto En veces sí Oiga Es una carreta De Hack Dogs A la puerta De tu domicilio A la puerta de tu casa Para que no salga Recuerden que No más multas Se anda pisteando algo Habla del guaje Y no se ríe Así nació Así es De ahí vino esto No más multas Así nomás Es que aquí Se acostumbra Que después de Pues o un burro percherón O un hack dog Así es Y esto es novedad Para todos nosotros Así es ¿Cuál es tu nombre hermano? Omar Cortés Su servidor De Hermosillo Sonora De Hermosillo Sonora Es de Hermosillo Sonora Así nomás Pues uno de los proyectos Los dos más originales De Hermosillo Sonora Los que llevan lechuda Bueno ahí le decía a la gente Que es un mundo El tema del hack dog En el estado de Sonora Cada municipio Tiene su Cada municipio Aquí en el estado de Sonora Tiene su estilo Su estilo Primero le dije Tiene su genética Porque ando entre vacas Y plantas Y luego no Tiene su variedad Y es un estilo El sabor es un estilo Así es Pues mi gente Ahí si ustedes quieren Conocer un poco más Solamente llamen Al whatsapp De mi amigo Que es 6621-013604 Igual nos encuentran En facebook Como Dogo Aguaje Y estarán Dogo Aguaje Así nomás Saludazos Pues mi gente Simplemente felicitar A este chavalo No sé cuánto le haya tomado Construir su carro No sé cuánto le haya tomado El posicionamiento De su marca No sé cuánto le haya tomado Que él mismo Creyera en él Para salir Al mercado Con esta nueva tendencia Sin embargo Lo felicitamos De todo corazón Y es un placer Conocer a gente Chambiadora Echada para adelante Y que inspira Ahí nomás racita Si ustedes quieren pedir Su dodo a domicilio Ahí se puso la orden El viejón Juanse Súbanse chavalo ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? No sé si recuerdan Que les había comentado Que el día de hoy Iba a venir a Ures Sonora A tirar la primera bola Me invitaron a tirar La primera bola Con los Mediarrojas de Ures ¿Van a ir o qué? No sé A ver ¿Qué van a hacer ahora El domingo? Nada A ver qué hacemos A ver qué sale ¿Qué puede salir? No sé Y a la vuelta ¿Qué se hace un domingo En Ures? ¿Qué se hace? Salir ¿Ah? A la vuelta ¿Nomás? Sí Al Saúl Al San Rafael A Guadalupe A Ures A Conojado ¿Dónde? A la Mea ¿Eh? A Las Vegas Te entendí Las Vegas Estos chavalones Con el cinturón Porque de nuevo Va a estar piti piti A la gente no le gusta Que pite Este Preséntese compa ¿Usted? Yo soy Antonio ¿Y quién es Antonio? Antonio es de aquí De Ures Pero qué show ¿Por qué andas conmigo? Ah, pues soy el ganador del terreno Ay, loco Que dio Alejandro Corral Aquí en el campestre De Ures Presidencial Cuando llegó pa' acá, compa ¿Usted pensó Que iba a ganar? No La neta No, yo ni venía a eso ¿Ah, qué venía? Venía a verlo Estoy tomando una foto con usted ¿Y le entró a la competencia? Le entramos Venía a conocerme a usted Venía a conocerlo El día que fui pa' allá Con aquella gente allá Donde nos encontramos Sí Andaba yo en Pariadón Pues no sabía ni pa' dónde Ni nada Y se bajaron gente Gente ¿Vean qué? ¿Dónde usted? ¿Dónde usted? Ah, sí Mi papá Y una camarada Sí Y como traía la mujer yo Sí La mujer no conoce bien Y se pudo medio nervioso ¿Sabes? Sí, sí Pero luego voy a ir a comer Con ustedes pa' allá ¿Qué me ofrecieron de comida? Cabeza ¿Qué tenían ese día? Cabeza, ¿no? Cabeza Tiene su cabeza Mi papá Eh, voy a ir Dile a tu papá Con el favor de Dios Me voy a echar la vuelta Ahí que quede la amistad ¿En qué parte está el rancho de ustedes? Allá está En el kilómetro 7 En el kilómetro 7 Que es carretera Santiago de Ure Rayón Y esta gente Se ganó El terreno Por medio De lo que viene siendo Pues unas competencias Que hicimos ahí Recuerden a la gente ¿Cómo para qué competencias? Hicimos Tira cacahuate Un balde Eh, ¿qué más? La herradura La herradura Los sacos La jimada La pelada de caña ¿Y qué otro? No más No más Estos son los terrenos Este chavalo Se ganó el terreno Que viene estando Enseguida De De mis terrenos Que yo compré por acá Por Ures Pueblo Mágico Y pues Es parte De lo que vamos a hacer Aquí en Ures Sonora El día de hoy Mi gente Ya aquí Vamos a Vamos a entregárselo Oficialmente Este terreno ¿El terreno qué valor Tiene compa? ¿No te acuerdas? 60 a 500 Ay, chato ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Ya tenías propiedad tuya? No, mi mía no No ¿Tienes vacas? No, yo no ¿Caballos? Caballos ahí andan en una bol ¿Nomás? Nomás ¿Pero orejanos o tuyos? No, de mi papá ¿Tu papá? Mi papá Y esos dan como el bufe Los caballos Deja abierta la puerta Un paridero Y yo Y burros también tienen Me dijiste Mi hermano tiene un burro ¿Tengo, papá? Acabo de comprar otro Mi papá ¿Para qué quiere el burro? Mamá Para venderlo ¿En cuánto lo andas vendiendo? No, pues todavía no Todavía no lo voy a vender ¿Pero lo voy a vender Para la machaca? ¿O lo voy a vender Para que ese hijo? ¿O lo voy a vender para qué? Lo voy a vender Oiga ¿Sabías que el burro Es patrimonio de México? El burro Es un animal mexicano Que está en peligro De extinción, jodio ¿Eh? No es tuyo Porque va a agarrar valor Ahora con el Ranchero 95 Todo el valor que le está dando También a la burrada Antes no tenía el precio La mula, pues Una mula hace dos años ¿Cuánto andaba aquí? La neta Una mulita de un macho ¿Cuánto lo agarrabas aquí? 6 mil pesos 6 mil pesos Ranchero 95 Ranchero 95 Hasta acá está Sonora Llegó el impacto Del viejo que anda haciendo Oiga Otra cosa Yo hace 3 años Fíjate Yo hace 3 años Compré un macho ¿Eh? Un machito Y el señor lo vendió Por urgencia Porque se vio urgido 7 mil pesos Lo compramos al machito Machito Ahí ando ahorita todavía Ya le bajamos silla Ya gimamos con él Bajamos unas cabezas Demasiado el otro día Eh Usta Quiero que veas Cómo está el macho ahorita No baja de 20 mil ya Uy ¿Eh? Ah, que subió el otro día Sí Y por ese macho, compa Me contactó Ranchero 95 Subió una historia Una vez de él Así Estaba allá en el rancho Y subió al machito Y me dijo Ranchero 95 Que oiga Que buena bestia Mular tiene Y ahí empezó la amistad Por ese machito Así que no vendas Urrega Eh No vendas urrega Todavía No va a rentar No va a rentar Ay nomás Bueno, pues la gente Que no conozca El terreno Que yo adquirí aquí En lo que viene siendo Lomas de Ures Es este Son mil metros cuadrados Los que ganó mi compa Son cuántos metros, compa? 250 metros cuadrados Por 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 250 metros cuadrados Así nomás Ese Este Palo verde Cristian Te lo encargo muchísimo Porque por eso Compré el terreno aquí Ah, de tener unos 25 años Ese palo Palo verde Y luego aquí está otro Y por allá Lo demás de mezquite Tengo Tres Tres Cuatro Ah Y tres Allá están Tres pitallas No quiero que nadie Me corte pitallas Tampoco Cristian Esas pitallas Cuidado Y me gustó mucho este terreno Porque tiene mucha piedra blanca Y la piedra blanca es de buena suerte Eh Mire Oh, pues que le estoy encargando aquí a la gente Que Que no me robe ni las piedras Oye Pues si Todo lo que compramos aquí Eh Mira Aquí está Cuatro, cinco Otro Palo verde Tengo dos Dos pitallas Mira Eh Chaval o casi no tienen pitallas Mira Eh Viejas están estas pitallas también Un poquito de agua Un poquito de abono Las pongo al tío Vamos a ver qué Una Dos Y aquí está otra Pues este es el terreno Chavalos Ese Palo fierro Ese que está ahí Ese Y pues próximamente Ya vamos a empezar la construcción Por acá Primero Dios Estamos a 29 De Enero Obviamente Pues lleva su tiempo Su proceso ¿Verdad? Pero Lo vamos A lograr ¿Eh? Ahí lo dejamos Mire Ya estamos preparando Todo para entregarle El terreno A este chavalón Que Dios Nos lo puso En el camino Por una razón No sé cuál sea El propósito Se ve Se ve Buen chavalo Y Pues hay que Hay que remangar ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí a punto de iniciar en este evento Ya se escucha Los tambores De la banda de guerra Se ve que hay algo Bien por acá Entonces Vamos a empezar Acompáñanos ¿Por qué nos incorporamos? ¿Qué dice yo? ¿Cómo está? ¿Ustedes aquí estamos? ¿Sí? ¿Trae esposas? No, no trae esposas 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 ¿Qué onda? Se nota que hago un potrero Ánimo ¿Eh? Claro que sí Puro berro Puro que le echas Bienvenidos Seguros son una Mi gente A ver qué pasa por allá ¿Qué dice? ¿Cómo están? Edgar ¿Cómo andas? Hola Alejandro ¿Qué dice? ¿Cómo andas? Bienvenido Bienvenido ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Cómo están? ¿Qué dice? Ánimo Adán ¿Qué dice viejo? ¿Qué dice viejo? Aquí de vuelta ¿Qué dice? ¿Quién saluda primero, no? Nada ¿Qué dice viejo? si me ve, me ve, el otro día me enseñó mi vida vamos a toda la onda alcalde a ver, claro, como estamos pues ya estamos por llegar estamos hablando de San Felipe que no estarán llegando, me dijo correcto con Fermín con Fermín con Fermín que dice mi gente que anda ahí la Chabalaira ensayando ayer te voy a pegar una una grabadita jerquita no sé cuántos campeonatos tengo ahorita la Liga del Río los medias rojas de Ures pero siempre ha habido una competitividad entre Baviácora los siete pinos de Baviácora y Ures ahorita no sé quién lleva más campeonatos pero ahí está la rivalidad siempre que ahorita Huepac anda remangando y Arispe también anda remangando y hay una competitividad rayón también está muy bien la banda agarra compa ¿cuántos campeonatos tiene Ures? ¿cuántos andamos? ¿17? ¿20? ¿20? ¿y la Baviácora? ¿y la Baviácora 14? ¡ah! ya nos dejaron por 6 abajo antes íbamos muy parejos ¿no? sí era una rivalidad antes tremenda muy buena cuando un jugador definía el juego ¿no? si Ures agarraba al pichur fulano ya ganaba la Liga del Río perdón me fui porque los naranjeros no van por el 17 me confundí le vamos ganando a los naranjeros ¿eh? ¿ah sí? ¿eh sí? 20 20 campeonatos hola ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿qué hizo? ¿cómo le va? aquí andamos mire ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? ¿y usted? no, bien gracias a Dios ¿no? ¿qué tal? ¿no? sí, sí ¿eh? estamos listos? vamos a tener una pequeña ceremonia para dar inicio con los encuentros entre gigantes de San Felipe y Medias Rojas de Ures con gusto saludamos por la línea de tercera base por favor si son tan amables con el equipo con el equipo local Medias Rojas de Ures con estos grandes encuentros gigantes de San Felipe y Medias Rojas de Ures sonidos con el equipo nacional y Medias Rojas de Ures sonidos ¿qué tal? ¿qué tal? o loco es ¡Suscríbete al canal! 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 cosa resulta que pagué el camión y luego aquí cuánto tiempo espero a mí me gusta darle raíz de la gente porque uno se mueve a raíz no cualquiera rectorita porque no conoce pero uno con cuanto conoce a la gente y también el restaurante mío en el para ganar la mejor salsa yo sirvió y yo hago la feria y el año pasado oiga de lejos lo vi de un compromiso bueno me invitaron a tirar la primera bola nomás que no la tiré y termine callando lo medio roja me invitaron de calle a un chaval hoy y el presidente me iba la bateo ahorita con san felipe pues ya ve que el año la semana pasada fue que jure sí pero ahora la inauguración oficial de todos me tuve la invitación y ahorita tengo la reunión ejidal no más que ya me pasó ya no llegué a qué hora acaba a veces como las 11 no? a veces cuando amanece el crudón el presidente de elegido y luego ya que pidan a platicar formalmente pidan ya más tarde pero no pero... así como a la 1 o 2? sí como a la 1 o 2 más ojalá ahí alcance y que hace en Tuxón Manuel? pues mira toda mi vida he vendido chistepín para allá ¿a poco? sí toda mi vida mira de lo que vivo yo pues sí pues ya sé sí sí y de este y traigo sola desde Tuxón para acá ¿eh? ¿Aconchi? a Hermosillo a Hermosillo a Hermosillo sí pero soy de Aconchi y ya tiene distribuidores ahí usted en Hermosillo sí ya llevo y entrego ahí la soda a 3 o 4 clientes que tengo ya no batallo la soda gringa la soda americana sí la soda americana y estuve en carpintería en Aconchi como todo Aconcheño sí nos fuimos a vivir a Tuxón ¿usted hijo de quién o hermano de quién o...? hermano hermano conocido o papá de quién tampoco porque ya mi hijo está en Michigan allá trabaja es ingeniero agrónomo ¡Andele! está en Michigan y fíjese agricultor es agricultor sí ¿de qué es que siembran allá? tomate en Michigan en Michigan en Detroit en Detroit, Michigan sí tienen invernaderos de tomate no me imagino porque es muy frío ¿no? y ahí tiene que haber invernaderos y ahí se consume el mismo tomate que producen ellos ahí mismo se va a consumir esa compañía es muy grande porque la compañía de la matriz la compañía de vena de Canadá pero tiene muchos muchos invernaderos en Estados Unidos y le compran mucho aquí a México Morelos creo donde está el clima es muy suave y ahí le llevan mucho también para allá es muy grande la compañía ¿y no ha ido usted a Michigan nunca? sí y es muy helado muy helado muy helado nosotros nos tocó ir en verano y está muy agradable el clima no pero en el invierno no no es insoportable a veces está a tres pies sube de nieve joder ahora anduve en la nieve yo ¿no me vio? sí también ahí anduve en Paynton sí sí miraron muchos programas sí 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 y este que bueno que ya le agarraste todos los programas ¿no? ahí va ahí va pues tenemos ahí en Telemax también sí y ahorita aquí vengo pues no le digo que vengo a la Junta Gidal hombre sí hombre fíjese que ayer me estaba viendo también en el teléfono en internet que en San Pedro y la Copa también tienen sembranches de pino sí ahí sembró un amigo ¿lo conoces bien? no lo conozco bien pero pero conozco donde se lo sembraron ¿verdad? y en Aconchi ¿quién se llama Aconchi? en Aconchi hay uno que le dicen el Chendis Chendis sí como no y hay otro que le dicen Manuel Manuel que se pedí de verdad no me acuerdo bien el apellido fue comandante y me había con él ah que está asociado con Chendis sí como no y hay otro que se llama Joel ah Joel también lo conozco ¿lo conoce? un amigo mío le compró el Chiltepin a él sí, sí y yo él te venía precisamente eso vengo a buscar el Chiltepin no sé si consiguió todavía ¿Failo? no ya no tiene Failo díjase gracias a Dios Failo real Failo real con todo Failo al que le encargué yo también le compraba Failo ¿le compraba? sí tú ya no tienes amigo tampoco yo sembré y no se me dio y este año no voy a sembrar pero el 2025 con el favor de Dios vamos a sembrar me acuerdo del año pasado cuando ponía la gandela que chulada no el año pasado el año pasado jefe aquí entre nosotros y a toda la gente que nos está viendo sí sí coche gracias a Dios una tonelada y media qué bendición qué bendición pero mira somos hombres y del pecho la agarramos no para nada aquí un hombre sembró una labor este ¿cómo le dicen? Alfonso pues se llama Alfonso y le dicen que que tiene carne de caballo sí 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 ¿cómo le dicen hombre? que inclusive le dije yo a Javier Arriola ¿no? si lo conoces a Javier Arriola es el que mete la machaca la hogacha sí cómo no sí cómo no cómo no precisamente ayer le dije a Javier que me hiciera el favor de ver si me conseguí aquí en estos pueblitos sí y me dijo ya no tiene el capote le dije no el capote ya no tiene me dijo el capote pero aquí en el molinote te puedo a la muerte con sí ah este yo no tengo un trin es el que tiene ¿no? debe de tener el cohecho mucho cohecho ¿sabe quién tiene también? sí un amigo en Bavispe en Bavispe también es cultivable sí si quiere irle para el teléfono ahorita para que le hable claro que sí sí quién más tiene tiene ese de Bavispe otros amigos tienen ahí de ¿quién más? a ver voy a tener San Juanito por estar ahí también sembran mucho San Juanito San Juanito Bavispe la morita la morita ah pues ahí le digo yo ¿no? la morita sí sí y este amigo sembró como 8 hectáreas ahí debe de tener unos 4 toneladas mínimo mínimo sí sí ¿eh? porque es del chiltepín silvestre pero cultivable pero cultivable sí sí ya le compré a un amigo señor hace como 5 años de allí de la morita ¿sí? y usted se lo iba para allá de aquí para allá de aquí para allá sí y allá como lo vende a granel en bolsas no o sea compro los sacos los lavo bien lavaditos sí y lo empaco y lo amarro así de 50 libras sí lo vende a todo el trabajo bien bonito yo tengo verde ¿tienes? yo tengo verde curtido curtido sí compré 500 litros fíjese más otros 200 que yo logré juntar ahí que tenía ajá ahí lo tengo para experimentar con ellos voy a qué bueno voy a ver si los enlato o sea como el ERDES ámele sí yo curtis 100 litros también porque todos los años vendo también ahí en la carnidad y en el Tucson sí y les entrego así de poco ¿no? de poco les entrego también ahí ¿has sentido la diferencia con el chiltepín ahora que le empezamos a publicidad? sí, cómo no sí ¿verdad? se venió mucho ¿no? se venió mucho sí a nivel mundial anda ya gente del mundo eh gente que hace videos dicen que aquí en China le consiguen mucho se consumen le consumen China viene uno chino aquí a Baviaco no lo supo sí, sí sí eso es muy bueno lo que le están promoviendo a Chiltepín pues sí que agarre valor y le digo a la gente yo mira antes nuestros terrenos oiga no tenían valor ¿por qué? porque sembrábamos ajo no voy a despreciar no voy a menospreciar el alfalfa ni el ajo ni lo que sembramos no de ninguna manera pero usted sabe que en una hectárea de ajo ajá levanta 6 o 8 toneladas sí verdad sí y para sembrar 100 toneladas 100 hectáreas de ajo ¿dónde pues? y otra cosa el ajo te absorbe todo el año todo el año todo el año y este y es muy eventual el precio ¿no? así es el Chiltepín no tiene vuelta cuando se lo fresca y no tenga donde dormir ajá ah ahí vive el Jonathan mire ahí vive ahí vive ahí tiene los secadores ajá en el capote también tengo su número el del Jonathan ajá esa casa blanca ahí vivo esa con rosa ajá la mía esa de aquí mi mamá es de mi mamá no pero dice mi mamá que lo de ella es mío dice ella para que le diga que lo mío es de ella sí le platicaba oiga que ahorita que lo voy pidiendo Raite así auténticamente este sí es del pueblo y sabe cómo porque ya no ya no todo el mundo sabe pedir Raite y yo me acuerdo que mi mamá me llevó a mi Hermosillo en tres Raitas el primero llegó a Mazocagua y de ahí nos rejuntó un trailero el trailero se quedó ahí en Ures y de Ures no me acuerdo con quién me fui a Hermosillo y no te olvida no me olvida y no va a creer que el otro día en Chihuahua yo creo que me encontré la persona que me dijo si está viendo este video ajá ay dígame oye no te acuerdas yo te di Raite me dijo pero no me acuerdo de cuántas veces Raite y no me acuerdo si esa vez que me fui a estudiar ajá iba con una bolsa jodido de película iba con una bolsita de desechable a los rancheros a los rancheros con dos cambios llegamos y yo sonora a estudiar eh señor sí así nomás esa es la gracia y el saludo este es Jonathan Coutrin a este voy a preguntarle a ver a ver si es si si es ¿tienes siltapil? ¿tienes o no tiene? hay hay ¿si? ¿a cuánto el kilo? mil trescientos ahora pues mil trescientos eh a mayoreo quiero que sepas el valor que va a tener si no si va a subir más más el año pasado con el favor de dios el año pasado gracias a dios anduvo en novecientos el kilo en mayoreo si si ahora anda en mil trescientos el kilo a mayoreo y va a volar no pues a dos mil quinientos van a estar en público si allá en Tucson a a cinco mil el kilo a cinco mil el kilo y cuesta pasar pues si 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 cuesta pasar cuesta pasar no a mi me han pedido de donde quiera a mi me han pedido ya se comercializó mucho ¿no? mucho mucho y como el chiltepín ninguno o sea que tu organizas la 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 feria ah que soy el presidente el comité organizador ahí de mano del presidente municipal y toda la gente que nos ayuda y de este que carrera terminaste? yo estudié administración pública ah me especialicé en ciencias políticas ah poco la ejercí la verdad pero pues ya ya eso te sirvió mucho fíjese oiga yo llegué a la carrera hablando como habla el chero ¿no? el... el ranchero ay profe es apología y se empezaron a riar de mi la gente bueno no me gustó que rían de mi de los pueblos y dije yo dije yo esta gente ando viendo si un otro presidente elegido ahí mira que bonita aquí vive la huerta ¿se acuerda de este proyecto? en la concha y también hubo también lo hicieron pero no sirvió hace 20 años ¿se acuerda? si como no si si muy bonita la huerta no la han ampliado mami no fíjese porque es complicada la genética la han mantenido jefe no la han ampliado la han mantenido ha dado cosecha gracias a dios si si le digo que para los 5 años que yo estaba en Hermosillo ajá llegué a ganar el premio estatal de la juventud premio nacional de la juventud premio sonora de la filantropía soy el más joven en ganarlo y me agarré y dije yo me voy a remangar si ya estoy aquí en Hermosillo ajá yo me iba a pie yo no me gustaba andar en camión porque no me gustaba así de baja a ver güey así y ahora ya pues ahí voy a la televisora a pie pasada por telemáticos nunca me imaginé que iba a trabajar ahí jefe es una de una historia muy grande muy bonita no olvídese y usted sabe pues si si usted sabe que aquí la vida es mil veces con menos oportunidades en los pueblos más bonita pero mil veces menos oportunidades que el de la ciudad claro claro que si y ni se diga pues Tucson verdad si 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 es que en los pueblos esos son rurales la vida pues no en la ciudad de Acá en Tucson los niños allá es diferente también finis pues es más grande finis todavía oh si ya los ángeles ni se digan no no los ángeles ya son palabras mayores ya no si si fui para allá fui para allá fui para allá y es muy bonito también pero si el tráfico está bien es otro mundo es otro mundo es otro mundo es otro mundo que sabe ay que bonito que bonito que bonito compa sabía usted que el burro es patrimonio de la humanidad es de la humanidad es de México pero es patrimonio de la humanidad el burro si y está en peligro de extinción sabía hay una reserva muy grande allá por por donde en no recuerdo que parte de Ciudad de México hay una reserva muy grande burro y en Estados Unidos también este caballo no lo conozco ya llevaron al portado a quien? al portado quicha quicha lo metió en una operación una cesárea y rastración porque no estaba guiñada por parís pobrecita el día jueves fuimos a operarla allá con el médico Ramón que le mando un saludo médico de adeveras de Ures de aquí para allá ahí está tiene un consultorio porque dice de adeveras? hay médicos que dicen ser médicos y no son de adeveras? si porque hay porque muchos médicos del río honor se van por otros lados diciendo que aquí los ocupamos así nomás ahí está el mensaje es la primera vez que la saco una vaquera más o sea que andas sin un vaquero dijo el señor el médico dijo el señor es buena para la vaquería es vaquera la perra si le dijo ah pues hay que salvarla dijo tiene peligro ya de morir esta perra si pero mira como anda acaba ya y ese? eh? el nuevo no? el papillo de quien es este? de tu amigo otro médico que largo está para que genética trae este? es con el perro de perro para toda la gente que conoce el perro el nieto es el perro el perro que era un caballo carrerero este está largo o no? largo está potrillo o ya está lo que va a crecer? el caballo apenas está va a creer otro poquito más y guayomín? el guayomín el guayomín está en el tejido en el enfermo también donde? el punto enfermo aquí donde está el de que se enfermo en guayomín? de que? de romper pero ya la hizo? la hizo o no la hizo? ya supo lo que está cerquita de la muerte el guayomín? supo lo que está cerquita de la muerte guayomín o no? no, no pues me maté la respiratoria nada más despedito nomás pues cuidado guayomín pues y? ya de silla o todavía no? ya de silla o todavía no? ya de silla o todavía no? el hocico le falta? el 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 con tres días que tuvo un chito vente de aquí en el rancho ya vació los corrales oiga vamos a buscar aquel hombre pues ah a poco me andan haciendo fiestas o que compa o le andan haciendo fiesta mike oh Mira No sé si juegan ellos Van a jugar Pasa pues Pasa pues Compa Nacho ¿Qué hubo en alber? ¿Qué me ando a hacer aquí? O sea que me puedo Venir nadando desde allá Desde la punta Hasta acá Salir de ahí Y comerme un pollo Nadie lo va a hacer en el mundo eso Más que Alejandro Corrales ¿Eh? Mira que chulada de pollo Y Estamos de lujo Comiendo pollito Porque ¿Cumple año quién? Nomás ¿Podemos decir cuántos? 67 años ¿Nomás? Y 67 años Con chiltepín Andas atizando Voy a traer el chiltepín Ahí trae un chiltepín Mira ¿Será o no era la tierra de chiltepín? Exactamente Esa palabra me la quitaste ¿Será o no era la tierra de chiltepín? ¿Para qué este hombre Ande atizando con chiltepín? Quema lo que se queme ¿Cómo se quema aquí? Aquí Oye compa Esta alberca ¿Para qué la mandaste a hacer? No me has dicho Aquí Mueve la gente Ahí Mira Estaba Bordeando 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 Nomás Tiene Un poquito Un poquito Mi respeto Para todo el mundo ¿Verdad? Un poquito más alto ¿Verdad? Tira ¿Eh? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Eh? Mire Cristalina el agua ¿Eh? ¿Eh compa? ¿Eh? Cristalina el agua ¿Me quiero caer? Dijo mi mamá ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Sí dijo? No, pero tenemos La chula Yo ya me quiero bañar Oiga La verdad compa Dile lo que te dijo ¿Quién? ¿Eh? ¿Cómo se lo pide? Con esto Lo que no se me dio ¿Eh? ¡Yaqui! Si te dice Alejandro Tírate A una sequía No te tires ¿Por qué? Allá cuando iban Para allá Con el frillazo Para allá Para Agua Prieta Pero en Agua Prieta No hay canales De riego Pero suponiendo Que hay Ah Que no te dijera caso Me dijo Y le mandaste decir Lo que le dije Que le dijera No ¿Qué le mandaste decir? No pues Lo que te dije ayer ¿Sí? ¿Sí o no? No me contestó Anda eso vivo Marca otra vez A ver Le voy a marcar yo Yaqui Yaqui la coneja Ahí está Entró Ahí me habla A ver A ver A lo voy a sacar de onda O sea ¿A usted no le contesta? Ey Buenas tardes Bájele poquito Porque no me deja Ese video Oiga Buenas tardes Ejejeje Aquí ando en mi viajero Aquí vengo llegando Ahora llegando Ey Soy Alejandro ¿Qué? Soy Alejandro Corrales Sí Yo sé No Es broma Es broma Súbale la música Que se oiga Que estamos alegres No Bueno Como si Me siguen A ver Para allá Para la taja marina ¿Qué? Se van a ir Para allá Vengase a comer pollo Vengase a comer pollo Cumpleaños Mike Oiga 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 ¿Qué va a hacer mañana? Mañana No sé Le va a dar un quesito Ah porque yo lo quería ver Para que me acompañara Mañana todo el día Ahí traigo Un Algo Necesito que me ayuden Algo ahí ¿Cómo? Necesito que me ayude Mañana A trabajar Unas cosas Quería yo verlo pues Para que todo el día No se comprometa Y que trabaje conmigo Bueno Ándale pues Ahorita platicamos Vengase para acá Come pollo Ándale pues Cuídese Cuídese mucho Voy llegando Sí voy llegando Ándale pues No te quiso contestar Eh compa Te voy a dar todo el volumen ahorita Bueno ¿Por qué está tizando aquí? Porque aquí vamos a terminar De hacer los pollos Que no se acabe La lumbre Sufrir Y también llorar Ay 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 ¿Quién cumpleaños? Primero ¿Cuánto? No se dice Ya lo dijo Nachito Ya Ya dijo Ahorita ¿Cuánto? ¿Le gusta el cumpleaños? Nada lo mismo Es vaquero No puede mentir Él sí es cierto No quería que le festejara Pero Mira Como come carne Todos los días Dijimos Hay que hacerle pollo Y la verdad Que no le hicimos Ensalada de atún Porque pues ¿Me entiendes? Ahí nomás iba a ir A campear cerquita Es válido El pollo Entra en la categoría De la proteína necesaria Vamos a comer Un pollito Este ¿Cómo? Ya ¿Qué burro? Oye ¿Qué burro? Mmm Tiene estilo Para preparar Aquí está Mira Mire Así se celebra El vaquero Mike Humildemente Humildemente Oye Porque Carne todos los días Carne está a ser diario La verdad Para marear un poco Para marear un poco Pollo ¿Eh? Es que No puedo comer carne ¿Quién? Todo el mundo Necesita comer otra cosa ¿Te enfada la carne? Sí No enfada Pero A nosotros no nos enfada Pero dijeron que no era de comer ¿Sabes de qué mueren los leones? ¿De qué? De artritis De tanta carne que comen ¿Ah sí? Sí ¿Dónde lo vio eso? No Me gusta científicamente De que mueren los leones ¿De artritis? Sí Gracias a los huesos Coyuntura ¿Y? Nosotros que comemos mucha carne ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero pasar Pero vamos a poner Andamos jugando pollo Ahora Hay que esperar el final Mira Llegó un nuevo perro Aquí de Cuatralbo El guante ¿El guantecito se llama? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Qué 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 Genética trae? ¿Qué Árbol genealógico trae? Esa corriente con de la calle ¡Jajaja! ¡Bobejilla! ¡Bobejilla! ¿Y el rocket? Perro Perro Actor Muerto Muerto Hasta muertito Hasta muertito ¿Cómo está? Me voy a quedar con la gana De meterme Ya pegamos una nadada Fuera chaval Como todavía está No hay tiempo de frío Los que compré en Sinaloa Mira ¿Viste? affectant? ¿Viste? ¿Cómo se chupan? Mira ¡Eeeh! ¡Botas! ¡Botas! ¡Buena! ¡Acábe en parada! ¡Botas! 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 ¿Viste? eh mira muha no kay yunan pa'na hmm ay kailan eh panggal serpon tong noba 0.5 ¿Para qué es el cuerpo? Para que se lo coman los gusanos O para hacerlo vivir Si a ti te antoja meterte un chorro de agua Métete Te antoja meterte un chorro Métete Lo que te antoje, ah pues Ay me quedé con las ganas De nada Si me quedé con las ganas La va a comer el gusano En la tumba La gana Ay me quedé con las ganas De haber construido un patito más en mi casa El gusano me la comió Ay me quedé con las ganas Vamos a ver que hice Mike De tu gracia La cual ganó la 1 de cumpleaños Son los crocs del maquero compa esto Vamos a ver que hice un patito más en mi casa Voy a preguntar La que era Mike Vamos a seguir La que era Mike esto para que salga en pleno diciembre a las 3-4 de la mañana le hago a los caballos que le caiga el cuajo de hielo en las pezuñas así tempranón estos son los más exóticos aquí se los voy a dejar para que se los ponga mínimo sea como aquel amigo como compromiso de poner la camisola que le regaló otro amigo si le gustan y mi regalo es lo que le puede dar este humilde servidor gracias, agradezco la buena voluntad comimos pollo y con tomate de sobra o no tomate de sobra? vale más llegar que ser invitado como es el dicho que dice usted como es el dicho que dice usted? vale más llegar a tiempo que ser invitado pero en esta ocasión lo invitamos le dijo le dijo a los ingenieros que se iba a chorrear y se chorrió ¿dónde? ahí va por arriba el cerquio si pues obvio no rebajaron los tamales como había dicho los dejaron iguales y está quedando remasado allá y entra ajustado y allá cae de todo el agua allá también es lo que vengo a venir porque ya está entrando el agua por allá cumpleaños cumpleaños poquitos menos que usted sí pero ahí se dan no, no mucho no? coma pues, coma pollo hicimos pollo ahora porque ¿dienero que me traje de Sinaloa? ajá, a ver Mike, felicidades Mike gracias última generación no estos son de res un amigo que se paró con unos guarachis y le dijo son de avestruz los guarachis no, de las uñas jajajaja estoy justo aquí donde anda usted? aquí aquí ya muy bien, tranquilo 1, 6, 7 oye compa yo quisiera tener un poquito un poquito la quietud que tiene Jackie ahorita ah, ve eh así jajaja con paleta me lleva jejeje ve gracias igualmente manuel no dará que pronto lo veamos pues gracias y nos vemos manuel que está aquí está nacido yo tío bueno bueno día es platicar con usted en tijuana donde ando ahorita ah que bueno nos da gusto iba a salir en un vídeo de alejando youtube la llamada de esta y ahí va a salir cuando el miércoles el miércoles va a salir este vídeo en el minuto 20 por ahí 30 va a salir ahí usted hablando conmigo después le marcamos mal rato que andamos en dos vídeos y más vídeos aquí igualmente gusto saludarlo manuel en un fuerte abrazo manuel de los ricos de boya corazonora de veras de veras rico ya de veras millones ahí nomás yo ya está dejando hablando muchas cosas hablo lo que puedo compa y hablo lo que sabe en babiácora sonora bueno no 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 va a quemar el rancho porque eso hacerlo públicamente a lo mejor se molesta y el amigo pero y hay gente aquí que la mueve macizo y pura gente trabajadora la persona de la aurora no vamos a decir nombre ni nada por respeto no pero grandes verdulero en su mayoría grandes verdulero la persona que compró el rancho el rodeo evaluado en cuanto 18 millones de dólares de donde la persona que lo compró no más no diga nombre y luego otras personas también de la aurora y que también machine la mueven le dicen el dios de la canela porque se dice que no se mueve canela si él no autoriza por allá ponde se da la canela a que sepa las especies y en aconchi también hay grandes personas ahí hace 30 40 años se puso una salsera muy grande de chiltepín y luego ya trascendió a otro negocio el señor y también entonces el río sonora tiene gente muy exitosa gracias a dios como el que acabamos de hablar manuel ocho vano compa manuel ocho cuántas tres lados de calabaza movía el día nos dijo por 20 toneladas 20 por 20 400 toneladas al día quiero que sepa y aquí está sentado con nosotros humildemente el señor patrocinado a la fiesta ahí está está como compa y listo para la guerra este es el que estamos para la agricultura pues la vacación el viejo porque mayor cultura compa el burro está en peligro de extinción viejo oiga me pregunto para dónde íbamos mire este video blog yo lo inicié me voy a parar y voy a silenciarlo para que la gente lo disfrute mejor este video blog yo lo inicié en hermosillo sonora verdad de allá vengo hoy fui a la liga del río y fui a la reunión ejidal no alcancé a llegar sin embargo el presidente ejidal me me recibió verdad de manera extraoficial sin embargo ahí ya más o menos me dio el norte de cómo hacer la cosa va bueno de aquí mi vida tuxón no más que ahora voy a dormir aquí en babiácora porque se canceló la ida tuxón mi gente mañana y el martes de tuxón miércoles jueves y viernes todavía el plan es ir a huaprieta pero este video blog lo voy a terminar mañana bueno desayunando aquí con usted y ahorita lo voy a llevar si es sorpresa ahorita los voy a llevar al terahuacachi yo ya soy de jiatar y yo puedo bajar usted también porque anda conmigo lo puedo bajar siendo y no siendo porque es del reino de la nación yo soy mexicano 100% y no va abajo oiga vamos a ir al terahuacachi cuánto está de aquí el terahuacachi se va a llegar a llegar a llegar ahí está la loba saludos mi gente vamos a ir al terahuacachi agua chino esta la moncha ramona por ahí por abajo adiós como anda que me lleve nomás iba a decir como crees que me la voy a llevar como anda reina si me la voy a llevar dale una vuelta y a caballo en carro no se ha reportado como ha estado usted tiene oportunidad todavía de reivindicarse este chaval si paso por aquí si paso por el caballo muy apurado y ahora que vamos apurado se paró ay no bendito dios no me voy a apurar porque me van a dejar a coqui solo le voy a llevar a chelo a milagro a todos que bonita vista tiene que chulada no se enfadan voltear a ver y ver lo bonito ya me bañé en la sequa ahorita yo ya se mete calor ándale pues gusto de verlo saludos a todos vamos a saludarla es la moncha del coqui yo te voy a contar la historia de la moncha mira aquí va el canal de riego hasta arriba opa cuando la milagro cumpleaños la moncha bueno aquí se acostumbra de tu cumpleaños se de un pan y en medio le echen que garrita como se le llama a ese pan pan va de acero pues pero como se le llama a ese postre paté paté santo de paté en los cumpleaños nada de que si santo de paté sin piñata sin dulce me lo robe todo jajaja jajaja para ir a donde vamos tenemos que entrar por aquí y cuantas puertas vamos a abrir tres y esta es la única bienvenido a elegido voy a Corazonora la única el copiloto aquí se acostumbra que es el que abre la puerta en China y en donde quiera y no se agüite es la primera puerta para entrar al Terawakashi puerta puerta que esta cerrada entonces mi gente vamos a ir vamos a ver cuantos kilómetros recorremos trae 323.5 no para que sepan eso esta hasta el cerro donde ve por aquí hemos arriado ganado hemos hecho muchas cosas cerro mire mi gente acá la agricultura cambia un poco aquí se hace de manera temporal aquí deben de sembrar maíz los atrevidos cacahuate que le gusta que se sembran aquí sorgomiel sorgomiel maíz cebada estamos ahí por uno que esta aquí todavía alcanza puro temporal puro temporal puro temporal de lo que cae del cielo de lo que cae del cielo nada más no hay ninguna manera de como llegar aquí ya venimos llegando para acá para lo que viene siendo el Terawakashi aquí están los cerros para lo que viene una vez a la semana nosotros veníamos para acá a pie compa mire yo sé que hay mucha gente que está en otro lado que no es babiácora y extraña esto mire por aquí nos metíamos a pie compa va a llegar el curarrata ya estamos aquí en la sierra si anduviéramos haciendo el mar nos llevamos a la tierra de Mochomo lo mejor venimos aquí al corral de piedra ¿qué es el corral de piedra compa Nacho? el corral de donde está ganado está el ganado ahí hay agua si lo quiero agarrar una vaca ahí la puedo agarrar y esta piedra es especial de eso está hecho un corral había antes un pedazo creo que le pusieron así para correr ahí quimaron mira es un corral por si no sabía el presidente aquí le pago el dátil mira ahí le quimaron dos cabezas de maguey está poniendo dedos ahí está mira el ganado ¡ay Liliana! mira la vaca como sube mira mira para dejar condiciones mira ven nomás ven nomás mira mira vaya ¡ay! 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 ven nomás en la mera sierra ¿cómo van a estar a correr las piedras? la vía bajita es más adelante no vamos a ir vamos a ir nomás a ese corral de piedra y después nos vamos a regresar el Terahuacache si le dan uno para aquí todo esto tiene camino hasta allá ¡ay! ¿cómo va? ¡ay! hasta arriba y le vaya a vuelta y va a dejar con los que suman no tiene frontera mira ¿eh? pero ahí bajamos una vez la moto para allá ¡jajaja! ¡jajaja! este es otro tropeo compa aquí más abajo está mira aquí está el corral este es el corral de piedra ahí es mira el corral de piedra el esterero mira ahí tiene un muro ¿ve? para que no se haya mirado usted el corral de piedra báquese a ver vamos a tomar algo aquí este es el corral de piedra elegido vean corajón ahora aquí la gente lo que hace es encerrar lo que viene siendo su ganado lo trabaja lo aretea para no tener que bajarlo hasta el pueblo lo capa lo peringuea ahorita hace mucho no meten a trabajar ganado pero ya no tarda las cosas corridas estas son las piedras que te comentaba ¿no? esta piedra volcánica aquí viene ¿no está? porque le gusta ni dar a la víbora pura pura de esta aquí están dormidas ahorita este alambre está aquí porque alguien le va a hervir ahí hay otro corral por el otro lado de la sierra este que es igual es de piedra más carcanos puro escombro allá es represo compa ¿a cuál? el agua ¿dónde está aquí? el agua aquí allá hay agua allá abajo debe ser represo ¿no? este es el cerro que veo había corral por detrás y para allá para allá derecho para allá está el que los rechos los rabagos ¿y el de mi compa Giruli? mi compa Giruli más para allá todavía ¿allá? sí ¿y usted dónde vive? ¿dónde estábamos ahorita con yo vivo para allá para allá donde ven que va a ser para allá vivimos nosotros allá vinimos ahorita y aquel puma ¿qué quiere? ¿dónde está el puma? lo agarramos y lo comemos corral de piedra huevo de puma y con un trago con quick leche de burra leche de burra con quick y unos huevos de puma exótico ya lo conseguí leche de burra ya lo conseguí digería de burra tigera tigera de burra ¿sabes qué? malamente no trajimos malos vaqueros lonche ¿no? ¿por acá vamos a comer? pues sí pero no vamos a dormir no agarramos una una cacherita de un iguano algo la tierra es diferente barrenosa cuidado porque en las lluvias no sale con la 4x4 no no sale lluvio para acá mira aquí está el corral de piedra ahí ya marcada el punto tiene su nombre para saber oye que voy para acá que voy para allá corral de piedra y aquí la gente mira una vez me tiraron ahí en los videos comemos el ata aquí en el monte pues este ya es el monte aquí es donde se hacen pedazos las herraduras mira como se hizo esa por ejemplo aquí o te encoges o te estiras compas el atún aquí es una bendición mira ve todas las latas mira es lo que te digo tome y con este yo me la voy para acá mira te apuesto esta es la calentadera compas no la tome toda porque no sabemos si vamos a dormir aquí chavalada vamos rumbo el Terahuaca antes que me meta el sol para que lo conozcan un lugar muy bonito emblemático chula chula es la historia imagínate cuántos van a estar en la corral empezando antes no había no había calambre nada con el cubierto había piedra ¿qué se hizo para apujar un piedra? antes así se dividían los los terrenos los ranchos saludo para toda la gente que extraña su tierra sé que muchos de los que están viendo este video anduvieron campeando hasta el corral de piedra yo sé y algunos que están en Estados Unidos o en otras partes del mundo así es y algunos que quieran traer ganado pues ahí arreglansela no cualquiera puede tener ganado aquí aquí andamos a la altura del cielo donde los ángeles tocan las trompetas compa y se alcanzan a escuchar viejo aquí está la tierra chavalada la manguera es la clave la manguera es la clave para seguirla sigue la manguera y va a seguir al terahuaca aquí no a pie aquí es para hacer la peor hambre de mi vida compadre me vino a las 2 de la tarde viejo sin comer y ya como a las 9 le voy a ir a la casa casi alto viejo en su momento se quiso hacer algo turístico por acá ahí está la cabaña mira oh ni tolte aguacate aquí Hasta aquí vamos a llegar en el carro, pero vamos a ver cuánto más podemos avanzar para enfrente. Así es, esta agua es la que alimenta parte del ejido, de una pulgada la bajan, por ahí va el agua, ahorita no lleva. Yo creo que hace yo como tres años no vengo. En julio vine, vine en la moto, me fui para allá solo el día, me mojé todo con el sombrero, me bañé de agua y me fui. Mira, ya cambió el clima aquí. Aquí hay en el que yo creo que hay onzas aquí. Sí, onzas y también dicen que hay liones. Vuela. ¿Cómo es el león, compa? A ver. Pero ahorita andan bien comidos los leones, lo bueno. Es un manjar para el... Aquí el agua, mira, aquí va aquí, cuando sale este arroyo, mira donde nace el agua. Tú vas todo un venero, o sea, este. Sí, eh. Sí, señor Nacho. Vaya nomás, tío. Y mire, este es alimento por si se quedan tirados en el monte algún día. Mira. Tome, mira. Aquí en el venero tienes agua, tienes minerales y aquí está calientito. Ahí, por ejemplo, no hay agua. Cuando pones la boca ahí, empiezas a succionar y te hidrata porque te hidrata. Y este es alimento. Dejamos los cuernos en ajos mentados que dicen. Cuenta que te comes una nuez. 137 calorías. Tiene 10 gramos de nuez. Aquí todo esto se inunda. Todo. ¿Y ahí, John, están los pumas? Ahí voy a ver pumas. No, aquí está no hay. No hay porque tiene mucha gente. Aparte, se ve muy lluvia la vaca. Y reciente. A ver, haga como un pumas. ¡Guau! ¡Guau! A diario vienen las vacas a tomar agua. Sí, aquí tomar. Se fijan que está húmedo todavía aquí de la lluvia. Hace una semana lluvio. Hasta acá sale el agua. ¿Tienes? Todo esto. Yo. ¿Este para arriba? Abeja. ¿Ya no está en tu ruido? Porque ahí no está en tu ruido. ¿Acuál es tu? Eso sí. Y para correr la venta es para comer. Estos son túneles. En la misma agua he hecho. Aquí puede venir a vivir alguien, ¿ves? Estas cuevas aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, hermano? ¿Y yo? ¿Eh, hermano? ¿Eh, hermano? ¡Eco! Ahí la veredita. Dicen que la vaca es la mejor ingeniera para trazar un camino. Esto es tierrita finita. Muy mala rima. Ahí debe ser una vaca. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uh! Las cuevas, por ejemplo, las cuevas. ¿Verdad? ¿Verdad en su ruido a ver qué hay ahí adentro? ¿Eh? Ahí. ¿Verdad? ¿Verdad en su ruido? ¿Verdad en su ruido? Pero en esa cueva me dan ganas de meterme y a ver qué hay. ¿Verdad en su ruido? ¿Verdad en su ruido? ¿Verdad en su ruido? Normalmente nunca está así. ¿Verdad en su ruido? Normalmente está transparente. ¿Eh? Allá corre el agua, ¿ves? Mira. Sí. En tinas, ¿ves? Ahorita no está corriendo mucho el agua. Está en las hojas de los árboles, todo eso. Por eso está así el agua. Pero ya está un maguey. Y chequense nomás. Voy a tirar una piedra. Para que vean lo profundo que está, ¿no? La piedra todavía no llega para abajo. ¿Ves? Y esta agua viene de la sierra, compadre. Es agua pura esta. Desde... Este cueva aquí viene rozando desde dónde. Mira, hay otro parón de abejas. Mira. Ahí ya. Pues esto es el terahuacachi. Les prometo que en tiempo de lluvia vamos a volver para que vean lo limpiecito que está sin enlamarse. Y vean dónde está tomando agua el ganado. Sí. Ganado que se resbala y ya no sale. Piedra esto, güey. Sobre todo con las mangueras esas. Estaba recta enreda. Saludos. Saludos. Vamos a ir hasta allá. Pero disfruten. Ya. La llevada, como va para arriba la llevada. Mira chavalo No hay agua en el río Donora Eh, que estampa Que chulada Pues superada Este es el río De Sonora Que muchos han querido destruir Usando la política como artillería Para acabar con los habitantes De este río Sonora Hoy más que nunca Los productores y los habitantes De este río de Sonora Les recordamos que aquí inicia El origen del estado de Sonora En Huepac Sonora Se encuentra de los hallazgos Más primitivos Más primarios Del existir De la opatería Que son los que primero Comenzaron A hacer sociedad Acá en Sonora De hecho Sonora Viene de una palabra Ópata Que se pronunciaba O se encontró escrita En el ojo de agua De Huepac Sonora Así que una vez más Les decimos Aquí vivimos pocos Pero también valemos mucho ¡Saludazos! ¡Murraza! Y que no deje de rir y latir El río de Sonora El río de Sonora